Hola, ¿qué tal? Didi-chanes, Didi-kunes, otra vez me encuentro en mi segunda casa aquí en Didi Tech para presentarles este tremendo pedazo de micrófono. El que tengo aquí enfrente, ahorita mismo encendido con esta precisa iluminación LED en color blanco completamente diferencial de la marca NZXT. Quédense para conocer más acerca de este gran micrófono. Bueno, como hace un momento les estaba comentando, si tú eres un apasionado de los streamings o inclusive tienes tu propio podcast, esta es una gran opción para completar tu setup. Es bastante fácil de usar ya que conectas directamente a tu PC con un puerto USB. Además, tiene la conexión aquí abajito para un puerto Jack 3.5 para hacerlo mucho más sencillo al conectarlo con tus audífonos. Una de las cosas que más me llaman la atención para inclusive también usuarios que deciden hacer ASMR es precisamente que este es un micrófono unilateral que aparte tiene un condensador que va a suprimir el ruido exterior obviamente para que ese ASMR sea completamente efectivo y completamente relajante. Entonces, quédense aquí para ver qué otras especificaciones tiene este bello micro. Otra de las cosas positivas de este micrófono es que tenemos dos moduladores en la parte frontal. En el primero de acá arribita, como pueden notar, hay un cambio en la lucecita luz LED de aquí abajito. No sé si lo pudieron notar. Cambio a color rojo. Eso significa que en este momento el micrófono está muteado. Es bastante útil, por ejemplo, si es que tú estás haciendo un streaming y pues pasa el señor de los camotes ahí como chiflando y demás. Lo muteas y ya no pues se va a captar el sonido del camotero. En cambio, bueno, ya pasó el tamalero, el camotero o el señor que vende las frutas. Lo puedes desactivar y nuevamente a tu audiencia vuelve a escucharte. Entonces es bastante útil para nosotros que vivimos aquí en México y somos streamers. Es una opción ideal. Y aparte, el botón de abajo que también es un modulador cuando ya tienes los audífonos conectados. No tiene un tope, es un tope infinito. Bueno, irónicamente lo acabo de decir que no tenía tope y pues bueno, ahora me acabo de contradecir que es infinito. En efecto, es infinito, pero lo cual está bastante bien porque puedes modular el sonido que produce en tus audífonos. Al igual que también en la parte de arriba, el botón que anteriormente habíamos hablado, es también un modulador de volumen, valga la redundancia, para la voz de este mismo micrófono. Bueno, no la voz del micrófono, sino tu voz. Ajá, se escucha raro, pero sí. Una de las cosas que también olvidaba comentar es acerca de la función principal de estos dos botones que estamos viendo aquí enfrente, ¿no? Pero el de arriba es precisamente para modular el sonido de tu voz en el micrófono. En cambio, el modulador de abajo es para modular el sonido que se va a escuchar en tus audífonos, en dado caso decidas utilizar audífonos. Entonces, esta opción, esta herramienta es bastante útil cuando se trata de una grabación de audio o inclusive cuando estamos frente a una audiencia en un streaming. Entonces, pues bueno, realmente es, como ya lo menciono, una forma bastante útil de no utilizar un software aparte como un OBS para modular el sonido. Obviamente, puedes agregar, no sé, algún tipo de filtro en OBS, pero el micrófono ya lo tiene por defecto. Este micrófono no se necesita, pues, básicamente seleccionarlo o, bueno, más bien montarlo. Vaya, ¿por qué? Porque literalmente tú abres la caja y este señor micrófono, y digo señor porque básicamente es un personaje que está como así, ya viene montado en esta misma base que es bastante minimalista. Entonces, no va a desencajar con tu setup. Va a estar una pieza bastante limpia, bastante bonita, y aparte, si no te gusta altura que ya viene por defecto, también cuenta con un brazo, que no lo tiene, pero lo pueden conseguir. Ajá. Tengo que aparentar que sí sé. Spoiler, lo ponen en los bloopers. Otra de las ventajas que tiene este micrófono es que, por ejemplo, en las personas que no somos tan conocedoras acerca de las condiciones de audio, las modificaciones, etcétera, no es necesario configurarlo en el ZXT Cam, que ya viene, pues, este mismo software, que puedes, no sé, ajustar diferentes periféricos, pero en este micrófono no es el caso. ¿Por qué? Porque ya viene el sistema de plug and play, que únicamente al conectarlo ya viene por defecto, la configuración y ya está. Así de sencillo. No solamente en el ZXT hace periféricos bastante minimalistas. Una de las cosas que más me interesa mencionar es acerca de una de las cualidades que tiene este micrófono. Se trata de que ese es un micrófono cardioide. Yo sé que para personas mortales como yo, la palabra cardioide lo podríamos atribuir como que estás en un consultorio médico y que tienes algún problema del corazón. Pero no es así. Esto refiere a que va a captar el sonido de manera frontal y va a evitar que el ruido de fondo se pueda percibir en la grabación o en la transmisión que uno pueda llegar a hacer. Una de las cosas que también vale la pena mencionar es el costo aproximado de este micrófono, que claro, lo podemos conseguir en Diditec, mi segunda casa, que tiene un precio aproximado de 95 dólares. Más o menos son 1.699 pesos aproximadamente. En resumen, si tú quieres un micrófono fácil de usar, atractivo a la vista y además muy bonito, no olvides que NCXT es la mejor opción que tus grabaciones, tus streaming pueden tener. No olvides también seguirme. Bueno, anteriormente ya había salido en un video como Abril Gorgeous, pero evolucioné como Bill Pokémon. Ahora me encuentran como Abichubu. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!